El siguiente ponente es Miguel Ángel Fernández Torán, que también le agradezco muchísimo toda su colaboración. Él es doctor en medicina y médico especialista en hidrología médica. En la actualidad es director médico del Instituto de Medicina Termal del Balneario de Cofrentes, que a todos os sonará, en Valencia, y de los baldearios de Montalejón y Benasal, en Castellón. Es vicepresidente del Instituto de Biomecánica de Valencia, de la Unión Hotelera de Valencia, secretario de la Asociación Valenciana de Balnearios, y ha recibido muchísimos premios y reconocimientos, que los tengo que resumir, porque si no nos pasamos del tiempo. Pero tiene la medalla al mérito turístico en sostenibilidad y calidad, y la cruz oficial de la orden al mérito civil. Pero yo creo, por lo que he conocido ayer, que su mejor medalla es su estupenda hija Clara, experta en TIC y experta en marketing, que nos ha acompañado durante estas jornadas, y que nos viene muy bien también que las nuevas generaciones vayan ocupando también puestos importantes. Y Miguel Ángel, pues nada, agradeciéndote tu colaboración, te paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por la presentación, Cristina, muchas gracias a la organización por dejarme contar un poco el proyecto, lo que hacemos, y vamos, lo que más me gustaría es que al acabar la presentación, pues alguno se llevase alguna reflexión personal que tuviese aplicación para él mismo. Y por eso empiezo diciendo que tu salud es tu responsabilidad. Ese tema se dice mucho, pero se ejerce poco. Cuando nosotros definimos el logo de nuestra empresa, el barniario de cofrentes, le pusimos bajo una frase que dice que te enseñamos a vivir mejor más años. Esto fue consecuencia de un debate dentro de nuestra organización, porque había personas que pensaban que decíamos, que deberíamos decir que te enseñamos a vivir más años mejor. Pero ganó finalmente que primero mejor y después más. ¿Por qué? La realidad en la que nos encontramos es que España es un país que todo el mundo conoce, que tiene una longevidad muy importante. Se sabe que es el segundo país del mundo que más longevidad tiene. Y la mujer española tiene una vida media de más de 85 años. Y por lo tanto, en ese indicador, expectativa de vida, España es realmente un país ganador. Es el país de la Comunidad Económica Europea donde las mujeres viven más años. Ahora, en salud pública no es el único indicador que se utiliza. Se utiliza otro, que es expectativa de años a vivir con salud. Y resulta que ahí ya no somos campeones. Todo el mundo sabe que las mujeres viven más que los hombres, pero no todo el mundo sabe que las mujeres viven menos años con salud en España que los hombres. Y cuando ya hacemos la clasificación europea de expectativas de años a vivir con salud, pues resulta que ya ocupamos el puesto 9. Y por lo tanto, hay un gran gap entre la cantidad de años que vivimos, que debe ser consecuencia de nuestra genética y de nuestro sistema sanitario, con la cantidad de los años que los vivimos bien. Que esto es bastante consecuencia del estilo de vida y de los hábitos que tenemos. Bueno, pues con ese planteamiento hoy hay que saber que la ciencia sabe bastante claro qué es lo que hay que hacer para vivir mejor más años. Lo sabe. Y además hay un interés manifiesto en cualquier persona y en cualquier conversación de que a todos es un tema que nos interesa mucho. Pero, sorprendentemente, ni los más inteligentes del lugar suelen tener un plan de salud preventivo. Es decir, la mayor parte de las personas, la inmensa mayoría, no se han definido unos objetivos de salud a alcanzar en sus próximos años y, por lo tanto, mucho menos han definido la estrategia para conseguirlos. Y es por eso por lo que nosotros nos planteamos que deberíamos aprovechar la estancia en nuestro balneario para enseñar a vivir mejor más años. Enseñar a las personas que vienen a que lo puedan hacer. Y para esto es para lo que construimos nuestro Instituto de Medicina Termal. Es decir, que el balneario de Cofrentes es un balneario medicalizado, pues simplemente consecuencia de que la empresa es el único establecimiento que viene en España donde el empresario es médico. En el resto de los balnearios los empresarios son hoteleros y tienen un sesgo en lo que son los intereses o la visión de cuál debería ser la actividad. Nosotros hemos construido y estamos desarrollando y este año conseguiremos completar lo que es el Instituto de Medicina Termal. Tiene unas claves muy concretas. Incorporamos, a diferencia de la mayor parte de los establecimientos balnearios, diagnósticos. Y dentro de los diagnósticos, hay diagnósticos que tienen que ver con la salud, pero hay otros diagnósticos que son muy interesantes y que tienen que ver con el estilo de vida saludable, que permiten saber cuál es tu estilo de vida saludable y sobre todo qué impacto está teniendo en tu salud el estilo de vida que estás llevando. Después se aplican una serie de tratamientos que bastante específicamente en nuestro caso están dirigidos al tratamiento del dolor de espalda y del dolor de rodilla. Y por lo tanto, son patologías en que a la mayor parte de la población le afectan en un momento u otro y además son patologías que también muchas veces son consecuencia de lo que es la propia longevidad, de lo que es el propio periodo de prolongación de la vida. Pero además, hacemos cursos de salud específicos. Tenemos en la actualidad tres cursos de salud. Cuando decimos cursos, decimos cursos con profesores, con aulas y con alumnos, con clases y donde además tienen una secuencia lógica. El primer curso que hacemos lo dedicamos a las personas a enseñar a vivir mejor. ¿Qué significa vivir mejor? Bueno, pues para nosotros vivir mejor es conseguir que tu cuerpo pueda hacer lo que tu mente desea que hagas. La mayor parte de las personas hemos de saber que, bueno, si pierdes la cabeza lo pierdes todo, pero la mayor parte de las personas es lo último que pierden y desde luego la mayor parte no lo pierden nunca la cabeza. En cambio, como una servidumbre a la longevidad, escuchamos permanentemente personas que nos dicen una frase, por si les suenan o por si la han oído, que dicen, ojalá tuviese mi cuerpo como tengo mi cabeza. Es decir, lo que falla o la sensación de fracaso está en el cuerpo, pero esto es muchas veces consecuencia de que no se hace nada. Bueno, pues para que una persona pueda tener el cuerpo en condiciones de hacer lo que su cabeza le pide, las claves están bastante establecidas en lo que es un estilo de vida saludable que nosotros lo basamos en los cinco pilares básicos, alimentación, respiración, ejercicio físico, descanso, sueño y salud emocional. Después tenemos un segundo curso en el que enseñamos a vivir más años. Está bastante claro qué es lo que hay que hacer para vivir más años. Yo creo que los sabios lo saben y yo creo que todos ustedes lo van a compartir. Para vivir más años, lo primero que hay que hacer es no morirse, porque normalmente cuando te mueres cualquier estrategia posterior fracasa. Como hoy sabemos que la longevidad es mayor, yo creo que todos nosotros somos conscientes de que vamos a vivir más que nuestros padres, pues hemos de saber que vivimos más años solo por eso, porque no nos morimos. Porque no nos morimos de las enfermedades que se morían y no nos morimos a las edades en que se morían. Y por lo tanto, hay todo un curso que pasando, identificando cuáles son las causas de muerte que tienen las personas en la actualidad, la gente no lo suele saber, no suele tener claro de qué nos morimos. Pero hemos de saber que la primera causa de muerte de hombres y mujeres es el infarto y la segunda causa de muerte de hombres y mujeres es el ictus. Por cierto, el ictus es más mortal en las mujeres que en los hombres. Es la primera causa de muerte en mujeres. Primera causa de muerte, primera causa de discapacidad. Bueno, pues sepamos que la Fundación Española del Corazón dice que se podrían evitar del 92 al 94%, repito, 92 al 94% de los infartos y de los ictus que sufre la población española. Solo si conociese cuáles son sus factores de riesgo cardiovascular y trabajase activamente en reducirlos. Y por lo tanto, es un hecho bastante voluntario que pasa por la información y la formación y después por la acción directa que uno tiene que hacer. Bueno, pues el curso de enseñar a vivir más años pasa cuáles son las principales patologías, las cardiovasculares, cerebrovasculares, el cáncer, las respiratorias y se establece cuál es la prevención primaria, es decir, qué estilo de vida es el que tienes que llevar para evitar estas enfermedades y también cuál es la prevención secundaria, qué pruebas diagnósticas tienes que hacer y con qué regularidad para poder conseguir que el diagnóstico pueda ser precoz de la enfermedad para que puedas iniciar un tratamiento precoz. Porque esto siempre funciona, hace que la evolución sea mejor. Yo recojo la frase que dicen los oncólogos cuando afirman que el cáncer se cura siempre, coma, si lo pillas a tiempo. Y por lo tanto, que no es solo un problema cáncer, sino es un problema de cuándo lo pillas. Y eso son las estrategias de prevención secundaria. Bueno, y este año ya acabando, hacemos también un curso que inicia la serie de cómo vivir con una enfermedad crónica, porque lo máximo que se puede hacer por un paciente que padece una enfermedad crónica no es hacerle el mejor tratamiento, sino enseñarle a vivir con la enfermedad que va a ser su compañera el resto de su vida. Y entonces iniciamos un curso que es cómo vivir con artrosis. Ya finalizando, ¿qué función vemos nosotros que va a cumplir la tecnología en nuestro proyecto? Bueno, pues algo fundamental. Yo creo que los próximos años son los años en que las personas se conozcan a sí mismas, sepan cómo funciona su cuerpo y por lo tanto tengan claro cuál es el punto de partida sobre lo que tienen que trabajar. Y que todo esto va a estar basado en algunos elementos, que son los gadgets estos, que son capaces de medirnos las constantes. Hay personas que dicen, no nos vamos a obsesionar con tanta medida. No, si uno sabe cómo funciona su cuerpo, no hace falta que lo mida. Pero el que no lo sepa, tendrá que conocer algo de cómo funciona su cuerpo. Y por lo tanto, va a haber una parametrización, yo creo que absoluta, de todos los parámetros fundamentales que afectan al estilo de vida saludable y a las principales patologías. Pero por otra parte, esto nos va a permitir hacer unos seguimientos médicos muy personalizados durante la estancia, pudiendo incrementar tratamientos y pudiendo incrementar acciones directas que se tienen que hacer o reforzar qué formación es la que hay que hacer. Y en último lugar, la tecnología creo que va a ser fundamental en todo lo que es el ámbito de la motivación de las personas. Yo creo que hoy los médicos, la ciencia en general, sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer. Lo que no sabe es cómo conseguir que las personas lo asuman y lo hagan. Y por lo tanto, tenemos un problema que es de no descubrir el qué, sino cómo contarlo para que las personas lo reciban, lo asuman y lo puedan hacer. Y ahí pensamos que las tecnologías van a ser decisivas como una herramienta de comunicación que va a permitir comunicar en según qué momentos, ante según qué acciones, ante según qué falta de acciones, poder reforzar cuáles son los mensajes que las personas tienen que hacer. Para esto, ya les informo que este año iniciamos un proyecto que va con Vodafone, que va a tener una cobertura total en todo nuestro establecimiento. Nuestro establecimiento es un establecimiento un poco grande, se puede dormir en 70 edificios diferentes, es como si fuese un pueblecito, y va a haber una cobertura Wi-Fi total con 4G que nos va a permitir hacer una interacción con los pacientes realmente importante. Por lo tanto, pensamos que en nuestro proyecto sobre el concepto, la tecnología va a ser una herramienta indispensable para su desarrollo. Y bueno, nuestros pacientes, desde luego, vienen a nuestro establecimiento y todo el que quiere puede aprender a vivir mejor, más años, que es lo que hemos empezado diciendo que nos dedicamos a enseñar. Para esto está el Instituto nuestro de Medicina Termal y muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 y